Toda la gente del Cudaio que se mueve cuando hay este tipo de eventos de donación de sangre siempre tienen la mejor disposición, aparte no es nada grave, es algo... Podés tener algún tipo de problema, algún bajón de presión o algo así, pero es muy excepcional que pase algo así, ¿no? Sobre todo cuando es gente joven, ¿no? Yo doné, cuando es de sangre nunca... Miguel, perdón, te interrumpa, pero tengo compañía ahora, Miguel, supongo que lo conocerás aquí a Osvaldo, Osvaldo Minigini, aquí titular de la Asociación Civil Honorar la Vida, que lo agarramos ocupado, pero ahora afortunadamente se desocupó y vino con nosotros y si te parece charlamos dos minutos aquí. Dale, que nos cuente Osvaldo de qué se trata esta movida. ¿Cómo estás? Buen día, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, muy bien. ¿Cómo está la... Bueno, ¿cuál es la actividad que van a desarrollar hoy y a quién está dirigida? Bueno, mucha expectativa, Miguel, están llegando mucha gente, todas las chicas de acá del Instituto vienen a donar sangre, así que están todas preparadas. Esperamos que sea una buena estación como fueron las últimas. Así que esto es la tercera del año, Miguel, y tan importante porque nunca hicimos en Rafaela poder hacer tres estaciones en un año y con toda la... que sea tan positivo así, ¿no? Así que, bueno, agradecer a toda la gente que viene a donar porque tanta falta hace la donación de sangre. Y, bueno, seguir trabajando como siempre, no aflojarse, ir adelante. Y, bueno, con todos los contratiempos que están surgiendo en estos momentos, yo mañana viajo a Buenos Aires porque tenemos reuniones en el INCUCAI por todos estos temas de qué están pasando en los oficiales. Tenemos muchos chicos en emergencia nacional que no sabemos qué va a pasar con el Garrahan. Es importante hablar de esto porque a nivel nacional se está hablando mucho. Y, bueno, espero que nuestros gobernantes tomen conciencia que esto, la salud, es tan importante que no se puede parar. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí, que pongan la mano en el corazón y el tema de salud es lo primordial que hay que trabajar. Es decir, que nosotros aquí vamos a seguir. Santa Fe, estamos muy bien, estamos muy bien en Santa Fe. Así que seguimos trabajando. Pero no aflojar tampoco a nivel nacional porque es importante la unión de todos, ¿no? Seguro. Bueno, Osvaldo, esta sangre que se dona de cualquier grupo, puede ir cualquier persona que esté en condiciones de ser donante, ¿a qué banco de sangre van la colecta, digamos, el fruto de la colecta? Bueno, esta sangre, esta colecta va, por ejemplo, en esta zona que es la zona norte de Santa Fe, va a Cudallo-Santa Fe. Y la parte de Rosario va a Cudallo-Rosario. Después de esta sangre, se distribuye a todos los hospitales del país que necesita, perdón, de la provincia, viene un delivery y la deposita. Es a nivel hospitalario, no a banco privado. En banco privado tenemos los problemas a veces con los dadores de sangre que los piden a nosotros, dadores, y nosotros lo que tenemos son dadores voluntarios como esta emergencia, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánta gente se acerca más o menos a una colecta de este tipo, Osvaldo? Mira, son siempre positivas en las horas de estación, son de 24 a 26 positivas. Así que las otras fueron, una fue 24, la última 26, esperemos que esta también sea 26 o 28. Miguel, yo quisiera preguntarle a Osvaldo, ¿cuál es el tipo de sangre que más se está necesitando, que más se está precisando en estos momentos? Bueno, la negativa, la O negativa es impresionante. La demanda que hay y no hay, no se consigue, porque son muy pocos los dadores. Así que esa es la principal. Es que nosotros en estas campañas preferimos que no vengan las negativas. Las negativas las usamos en emergencia cuando las necesitamos, que también hace falta, hay que tenerlas. Pero bueno, yo tengo un grupito de 5 o 6, que los tengo uno, el conejito de India de mi hijo, el más chico, que bueno, cada tres meses a veces los necesito. Pero tampoco, viste, hay que tener más personas que sean donantes negativas. Osvaldo, consultarte también por varios mitos que siempre hay alrededor de lo que es las donaciones. Han de decir, yo no puedo porque me hice tal cosa, yo no puedo porque tengo que ir a trabajar, pero siempre se puede venir, siempre se puede, por ahí te doy los permisos necesarios. Mirá, que la gente venga, ¿no? No piense en lo que no va a poder ser, porque acá si tiene algún problema se le va a detectar. A veces es bueno que vengan porque podés tener algún problemita en la sangre y no la sabés, porque no te avisan. Entonces, es bueno acá cuando te hacen la prueba de la lancha y ahí te detectan algo. Pero venga, no pienses si tienen un tatuaje o no. Venga, venga y acá se le hace el protocolo que hace la médica, entonces después se detecta si puede o lo dolen a sangre. Pero mucha gente que viene, en la próxima viene y ya dolen. ¿A qué hora van a estar hoy, Osvaldo? Me lo dicen hasta las 12, pero vamos a tirar hasta la 1. Bueno, Miguel, ¿alguna pregunta más que le quieras hacer aquí a Osvaldo? No, está bien, Gonzalo, agradecerle a Osvaldo, agradecerle a toda la gente que está trabajando ahí para esta colecta de sangre, que la tengan presente aquellos que están mirando el programa, que se acerquen al Instituto del Profesorado, ahí en el barrio Luray, en la calle Pasteur. La entrada está sobre Pasteur, así que pueden ingresar por ahí, cerquita de lo que es el Jardín Willner, gente que por ahí no conoce la zona, que se acerquen de 8 a 12 entonces el horario. Sí, estamos en el hall principal y pueden entrar por los dos lugares, por la parte de atrás delante, están abiertos dos lugares, así que el lugar es amplio, hermoso. Y que vengan, vengan y que vengan a donar, los esperamos, Miguel. Muchas gracias a vos por estar siempre presente. Gracias, Osvaldo, y gracias a Gonzalo y a Verena también que están trabajando ahí. Muchas gracias a los chicos que siempre están presentes. Por último, Miguel, le digo Osvaldo que hoy es el cumpleaños de Miguel, así que nos vamos por acá, pero hoy queremos saludarlo en vivo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, yo te mandé un mensaje a la 015, te mandé un mensaje. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, ya lo vi. Estoy repasando todo, tengo una lista larga, una lista larga de agradecimientos. Gracias, Osvaldo. Bueno, ahí cerramos el contacto con los chicos que están trabajando ahí en el Instituto Superior de Profesorado, donde se está haciendo esta colecta de sangre.